Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Guerrero de Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital y queremos invitarlos a la Mermelada Lab. Es un taller laboratorio para desarrollar videojuegos, juegos de mesa, juegos de todo tipo, en seis sesiones. Todos los sábados de 11 de la mañana a 3 de la tarde nos vamos a reunir para platicar del desarrollo de nuestros proyectos. En la primera semana vamos a hacer el concepto del juego. Pues ya lo saben, los invitamos aquí todos los sábados de 11 de la mañana a 3 de la tarde La Mermelada Lab. Si quieren más información, hagan clic en el enlace. ¡Nos vemos!